Música Hola que tal Amigos de Amisela El video de hoy como su propio titulo indica Os traigo un tutorial, una review Del Autotune Pro Habíamos visto semanas atrás Una review también A modo de tutorial Del Autotune FX Plus Donde yo os explicaba como utilizarlo como efecto creativo Y que me parecía la suite más pensada Para explorar la creatividad Utilizando Autotune Si no habéis visto ese video por supuesto Os lo dejo por aquí En este caso lo que traemos Y ya que os gustó bastante La review que hice del FX Plus En este caso traemos el Autotune Pro Que es la versión digamos Más premium de Autotune Aunque como os decía en aquel video No tiene exactamente las mismas funciones que el FX Es decir Hay tema de efectos Etcétera Que en Autotune Pro no tenemos Y muchas otras cosas por supuesto Que en el FX Plus no tenemos Y que sí que tenemos en Autotune Pro Pero antes de empezar con esta review Con este tutorial Ya sabéis que es muy importante Que vengáis aquí arriba Y me sigáis en Instagram ¿Por qué? Porque estoy subiendo contenido diario Quick tips súper rápidos Preguntas y respuestas El montaje de este Mi nuevo Home Studio Y también es muy importante Por supuesto que vengáis Aquí debajo de este video Y hagáis click en suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ninguna de las novedades Que vaya viendo en este canal Lo último que os recuerdo ya Y vamos con el contenido del video Es que estamos dando clases particulares De producción musical Grupales e individuales Grupales ya sabéis En Patreon Y las clases individuales Las tenéis escribiendo A este email que aparece en pantalla Donde yo responderé Pues acordando un poquito Cómo queréis las clases Cuáles son vuestras necesidades Y por supuesto siempre Personalizadas e individualizadas Bien, vamos allá con la review En este caso Tenemos aquí la suite de Autotune Pro Digamos que nos permite Tanto aplicar ese efecto típico De Autotune Ese efecto digamos Popularizado por artistas Como T-Pain, etc Nos va a permitir hacerlo Por supuesto Pero también nos va a permitir Ser súper transparentes Y realizar esos ajustes Para que no se note Esa corrección en la afinación Y poder tener pues eso Una vocal afinada Pero también Como vamos a ver aquí En el Input Type Vamos a poder tener Instrumentos Por supuesto monofónicos En este caso no tenemos polifonía Como si en otra suite Como a lo mejor Por Melodyne O instrumentos También monofónicos En este caso Un algoritmo diseñado Específicamente Para instrumentos graves En este caso Pues un bajo Bien, entonces Empezando un poquito por aquí Vamos a ver Que el Input Type Por supuesto Pues tenemos que seleccionar La tesitura De lo que estamos Modificando En este caso Una vocal Si es soprano Si es alto O tenor O si es bajo ¿De acuerdo? En las diferentes tesituras Que tenemos Tanto una voz femenina Como masculina Después por supuesto Tenemos instrumento Y bajo Vamos a poder seleccionar La escala Aunque en este caso Autotune Pro Nos viene con otro plugin Que se llama Autokey En este caso Si lo asigno Lo voy a crear Aquí en el Master Fader Voy a mutear La voz ¿De acuerdo? Para dejar Únicamente El instrumental Y que me capture Digamos La tonalidad De la canción ¿De acuerdo? Entonces le doy a reproducir Bien Es bastante rápido En este caso Bueno Por supuesto Estamos trabajando En una canción Que está toda En la misma tonalidad Puede haber cambios De tonalidad Dentro del mismo track Y por supuesto En ese caso Pues tendríamos que Hacerlo De forma diferente Es decir Capturar las diferentes secciones Y después Se lo mandamos a Autotune Que directamente Este Autokey Detecta Que tenemos una suite De Autotune abierta Y para que veáis Voy a dejar Este aquí abierto Voy a dejar Este aquí abierto También Y le vamos a decir Send to Autotune De esta forma Ya se me configura Perfectamente En el tono Que yo le estoy mandando Desde este Autokey Que es Fa Mayor Bien Bueno Esto simplemente Lo tendría que hacer Una vez En este caso Luego puedo quitar Perfectamente El plugin Y bueno Pues eso Podemos seleccionar Por supuesto Manualmente La tonalidad Y las diferentes escalas En el caso Del FX Plus Habíamos visto Que teníamos Muchas menos escalas Que en este caso Donde tenemos Un montón de ellas Y por supuesto En cualquier caso Siempre lo podemos hacer De forma manual ¿No? Aquí lo colocamos En cromática Y podemos seleccionar Las teclas Digamos De este teclado Que queremos Que conformen Esa escala Hablando De este teclado Tenemos varios modos Tenemos el modo Remove Y el modo Bypass ¿A qué se refiere esto? Si nosotros lo tenemos En modo Remove Como es este el caso Cada vez que pulsamos En una tecla Pues o la quitamos Color gris O la añadimos Color blanco Entonces ¿Qué va a ocurrir? Que el Autotune No va a tener en cuenta Estas notas A la hora de corregir El pitch A la hora de corregir La afinación Si nosotros Lo colocamos En Bypass Lo que le estamos diciendo Es que no tenga en cuenta O digamos Que dentro De las notas De esa escala No tenga en cuenta Las notas Que están Viniendo De esa vocal Que estamos afinando Es decir Imagínate Lo tenemos en Remove Y aquí Que el Si No pertenece A esta escala Pues el cantante Da un Si ¿Qué va a ocurrir? Que el Autotune Lo va a corregir O bien a un Do O bien a un Si bemol ¿Vale? Si es una Porque son las notas Más próximas Si lo colocamos En Bypass Lo que vamos a hacer Es que Imagínate Este Si Va a ser Bypass Lo que le estamos diciendo Es que Si el cantante Da un Si Pues mantenga el Si Es decir No vamos a tener en cuenta Las notas que sean en Si Y las vamos a dejar Exactamente Igual que vienen De la vocal Igual que vienen de fábrica Por así decirlo ¿De acuerdo? Entonces En este caso Imaginaos Que tenemos Esta es la escala ¿No? Do, re, mi, fa, sol, la, si, bemol Que es la escala de fa mayor Y decimos Mira Las notas que va a dar Por ejemplo En un sol sostenido No se las tengas en cuenta Al cantante No me las corrijas Pues Lo pondría en modo Bypass Y le daría Al sol sostenido ¿De acuerdo? Es la diferencia Entre Remove Y Bypass Bien Bien El otro modo que tenemos Es el Latch O el Momentary Que lo que va a hacer este Es en modo Latch Por supuesto Vamos a poder configurar La escala Ya sea en Remove O en Bypass Haciendo click En las notas Y en Momentary Lo que vamos a hacer Es poder mantener pulsado Mantemos pulsado Soltamos Esto es Por si tenemos asignada Una entrada MIDI O queremos hacerlo Digamos Live Pues lo podríamos hacer En ese momento No le encuentro A lo mejor Mucha utilidad Pero en cualquier caso Que sepáis Que existe esa función Bueno Como veis Yo aquí lo tengo Tenemos por supuesto El cambio entre las dos suites El auto Digamos que sería esta Y el gráfico Que luego veremos Podemos Conmutar entre el modo clásico O el actual Digamos que el modo clásico Es con los parámetros Que traían las primeras versiones De Autotune Donde por supuesto El Flex Tune Que después veremos Desaparece Donde tenemos un efecto más Pues Clásico Del Autotune Es ese efecto Popularizado por Como decía antes Artistas como T-Pain Etcétera Bien La formante Que podemos decidir Conservarla Para que Digamos que Esas correcciones De afinación No se No se modifique La formante de la voz Es decir Que cuando Cambiamos el pitch Afecta a la afinación Pero no a la formante Que es Digamos las características Propias de una voz Donde podemos Por supuesto Modificar El ancho Digamos de la garganta Desde este parámetro Que quiere decir El ancho de la garganta Pues muy sencillo Vamos a poner de nuevo En solo la voz De acuerdo Con esto lo que hacemos es Como veis De valores Hacia la izquierda Tenemos como una Garganta más estrechita Aunque la formante De la voz Se mantiene Por eso no Digamos que es Como bajar el pitch No es exactamente eso Sino que hacemos La garganta Como más estrechita A más ancha En los valores Más alto De acuerdo Bien Podemos transponer Por supuesto Podemos transponer Hasta una octava Completa Por abajo Y por arriba Podemos modificar La afinación De acuerdo Desde por ejemplo 440 Que es estándar En pop Etcétera Podríamos poner Por ejemplo Si queremos 442 Que es más estándar Para música clásica Etcétera 432 O lo que fuese Podemos hacerlo Desde aquí Y el tracking Que es esta perilla De aquí Que nos va a permitir Ir desde valores Más Bueno Más altos Perilla abajo Hasta valores más bajos Perilla arriba Esto Autotune nos dice Que lo más normal Es dejarlo Como viene A 50 Pero Si tenemos un audio Muy sucio Que no está muy bien grabado Pues Bajarlo Nos va a beneficiar Un poquito Porque es que Digamos Como que le estamos Introduciendo Una especie de tolerancia Entonces bueno Si tenemos un Un audio Que no está muy bien grabado Estamos dejando pasar Ciertas cosas Que En un valor intermedio No estaríamos Consintiendo Sin embargo Si tenemos un audio Muy bien Muy bien grabado Y muy limpio Pues Subirlo Puede que Haga que La afinación Sea más precisa Pero que también Si tenemos algún artefacto Por ahí De ruidos Etcétera Nos puede estropear Entonces Autotune nos dice Que normalmente Por defecto A la mitad Bien Veis la vista Que tengo aquí Que hay un montón De parámetros Que puedo Conmutar Desde aquí Desde avanzada Que es como lo tenía yo ahora A una más simple Donde simplemente Tenemos El retune speed Esa velocidad Que nos va a hacer Desde un efecto Más pronunciado A un efecto Más natural El flex tune Que es lo que nos va a permitir Ahora veremos Hacerlo todavía más natural Cuando subimos Es decir Que la afinación Si por ejemplo Lo que veíamos antes El cantante Da un sí Y realmente Era un do Pues una flex tune Un flex tune Un flex tune Y un retune speed Va directo Según detecta Un sí Se lo lleva Al do Directamente Si nosotros Cambiamos el flex tune Digamos que Va a desplazarlo Unas comas Para no hacer Una afinación Precisa Al 100% Pero sí Que suene un poquito Más natural Lo mismo podemos hacer Para humanizar Desde aquí Para esos sustains Esas notas más largas Tenidas Para humanizar Sobre todo el vibrato De acuerdo Y el natural vibrato Que lo que va a hacer Es pues Acentuar Más o menos El vibrato Que estamos obteniendo De esta Del audio Que estamos procesando Bien En el modo avanzado Pues por supuesto Tenemos los mismos parámetros Pero además Tenemos más cositas Como por ejemplo Create vibrato Que vamos a poder asignar Nosotros nuestro Digamos Configurar el detalle Nuestro propio vibrato No vibrato Es que Le estamos diciendo Que no No creamos un vibrato Nosotros personalizado Sino que dejamos El que tiene Y con los ajustes Que estemos realizando aquí Pero podemos hacer Un vibrato Shine wave Un rollo sinoidal Que es más natural Más suavizado Square Que es como una forma De onda cuadrada Que va de más a menos Directamente Es decir El vibrato Es una variación De unas comas En la afinación Pues un shine wave Sería como así Un vibrato De esta forma Sin embargo Un square Sería Más artificial Y el Show tooth Sería Que la subida La va a hacer Como un shine wave Y la bajada La va a hacer Como un square Es decir Como un square Es decir Va a subir Suavecito Y va a bajar Y va a bajar Después de golpe Como un square Y por supuesto Dentro de esa forma De vibrato Que nosotros Estemos asignando Podemos configurar El rate Que es la velocidad Del vibrato El offset delay Que es lo que va a tardar Desde que da la nota Hasta que arranca Ese vibrato Ese vibrato personalizado El onset rate Que es lo que va a tardar El vibrato Digamos Desde que se inicia Ese vibrato Hasta que se cumple El periodo El primer periodo De ese vibrato La variación Que es como una especie De tolerancia Que le estamos añadiendo Para que Ese vibrato Digamos que es como una especie De aleatoriedad En el vibrato Para que no sea siempre igual Y suene muy mecánico El pitch amount Es lo que queremos Que variese vibrato Pues estaría Configurado por comas De más Por supuesto Más comas Lo que estamos haciendo Es un vibrato Más expandido En lo que sería El tono De forma tonal Amplitud Sería Las variaciones dinámicas ¿Vale? Y la formante Pues sería La cantidad Que queremos Que varíe esa formante Que veíamos anteriormente ¿No? En este caso Yo por ejemplo El vibrato Bueno pues Hay que ponerse muy fino Etcétera Pero personalmente A no ser que hagamos Algo muy creativo No le he visto Una aplicación Muy Muy pragmática ¿No? Entonces bueno Es jugar con ello Personalizarlo Y ver si realmente Cumple con lo que Con lo que estamos buscando ¿No? Bien Después podemos configurar Aquí la escala ¿No? Que es exactamente Lo mismo Que hacíamos aquí Pero Porque yo estaba En cromática Si yo lo pongo en mayor Que es el tono Que teníamos Que teníamos realmente En nuestra canción Veis que me modifica En este caso Se hace como más sencillo ¿No? En cromática Es como que tengo que ir yo Modificando todo Y tengo toda la escala Si lo coloco en mayor Que es realmente El tono de la canción Me reduce Únicamente a la escala De fa mayor Y aquí puedo realizar Los mismos ajustes Que habíamos visto En este teclado Lo puedo hacer Desde aquí ¿Vale? Para que sea más sencillo Bien Visto ya El modo auto La ventana de auto Nos iríamos Al gráfico En el modo gráfico Vamos a poder realizar Ajustes individualizados De notas Digamos que el auto Pues es Como su propia palabra Como su propio nombre indica Un algoritmo Digamos automatizado Podemos realizar ajustes De muchos parámetros Pero va a seguir siendo Automático Para todo el audio Que esté entrando En el modo gráfico Lo que vamos a hacer Es capturar Ese audio Y poder hacer ajustes Incluso nota por nota Sílaba por sílaba ¿No? En este caso Lo que tenemos que hacer Es capturar ese audio Podemos capturar Únicamente la afinación O afinación Y tiempo Si el cantante No está cantando Bien a tempo ¿No? Entonces En este caso Voy a capturarlo Absolutamente todo Y vamos a tener que Darle aquí a capturar Que aquí Autotune Está diciendo Vale estoy preparado Para que me metas audio Y capturar Hay algunas DAO Como por ejemplo Pro Tools Donde no vamos a necesitar Que se reproduzca En tiempo real Se puede hacer De forma online En este caso Yo estoy en Studio One Que no podemos hacerlo De esa forma Por lo tanto Yo le voy a dar al play Voy a esperar a que se reproduzca Toda la vocal Que es la que tengo aquí Y ya la tendríamos capturada Bien pues ya tendríamos Nuestro audio capturado Como veis aquí En rojo Tenemos la curva Que se está produciendo Real De lo que está entrando Y tenemos por detrás Digamos La forma de onda Que nos va a servir Como de plantilla Realmente Está Como veis Yo puedo mover Hacia arriba O hacia abajo Simplemente es como Una fotografía De la forma de onda Para que tengamos Como referencia Y aquí debajo Pues tenemos Nuevamente Todo el audio Para que nos sirva De referencia Si queremos Hacer zoom En ciertas partes Por ejemplo Si queremos cambiar A diferentes presets De zoom Digamos Que vienen Predefinidos ¿No? Y en este caso No se está aplicando Ninguna corrección Entonces Yo quiero aplicar La corrección Imaginemos Que había configurado En el modo automático Pero quiero ajustar Alguna nota puntual ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero Vamos a decirle Importar El auto Es decir Importar El ajuste de aquí Le decimos Ok Y ya estaría La importación La importación Realizada ¿No? En verde Como veis Aparecen las curvas Resultantes De esa afinación ¿No? Entonces En este caso Vamos a escuchar Ya se está produciendo Una corrección Que es exactamente La que teníamos allí Y ahora tenemos Libertad de sobre esa corrección Realizar ajustes Mucho más quirúrgicos ¿Vale? Como podéis ver El ajuste que estoy aplicando Es Bastante agresivo ¿No? ¿Por qué? Porque aquí Estábamos en Retune Speed Muy alta Digamos que está En el modo Más Más Que más modifica ¿No? Más clásico De Autotune Más ese efecto clásico ¿No? Entonces Desde aquí Podríamos modificar Todos esos ajustes Alguna nota puntual La podríamos hacer Pues como Utilizando curvas Por ejemplo Con esta Imaginemos que Esta curva No la quiero así Sino que la quiero más Pues no sé Un poco más Hasta el final de la nota ¿No? Quiero modificar así La afinación ¿Vale? Pues Imaginemos así Así Y Hasta aquí Y ahora hago doble clic Para aplicar el ajuste ¿No? Entonces La curva azul Lo que me está haciendo Es Lo que me está mostrando Digamos es El ajuste que yo he aplicado De esta forma Imaginaos Bueno Como podéis ver El tirar una línea Ya no tengo Esa Digamos Esa velocidad Que había configurado antes Para que suene como Muy Robótico La línea Lo que hago Tirando esa línea Es que me Recupera Digamos Ese vibrato Y esa Modulación Característica O propia De la boda original Pero siempre En el tono ¿Vale? Y entonces Estoy viendo En todo momento Rojo El original Azul La modificación Que estoy realizando Y en verde La La resultante ¿No? Puedo hacer eso De esta forma Puedo hacerlo también A mano alzada ¿Vale? De esta forma ¿Vale? Para dibujar un poquito Más rápido Pero en este caso Ya vemos que Lo que es La modulación Y el vibrato No me recupera La original Sino que me hace exactamente Lo que yo le estoy diciendo ¿De acuerdo? Si hago de esta forma Pues me va a hacer Exactamente eso ¿De acuerdo? Esto es Completamente Manual Imaginaos Que digo Vale Adrián Esto es Partiendo del ajuste Que yo había hecho Anteriormente Pero imaginemos Que yo no quiero hacer Ningún ajuste En el automático Y quiero simplemente Modificar La vocal Original Desde el modo gráfico Pues lo podemos hacer Como Le decimos Make curves Y lo que voy a hacer Lo que voy a obtener Es Las curvas Exactamente De El audio Original Como veis Ya no tengo nada En rojo Sino que lo tengo Todo en verde Porque ahora Ya es el resultado De Crear estas curvas Como veis Ya no suena robótico Sino que ahora Lo que tengo Es el audio original Para poder modificarlo Quirúrgicamente Desde aquí Y ahora Otra pregunta Que os haréis Ya Adrián Pero es que Esto Es un poco Puede ser un poco Lioso Porque no Aparece Como si fuesen Notas midi Que yo puedo ir moviendo Pues lo podemos hacer También en Make notes Le decimos Make notes Y a partir de esas curvas Nos crea notas Que como veis Ahora las tenemos En color azul Donde nosotros Podemos mover Modificar Esta nota Por ejemplo La vista La escucha previa Se produce con un tono Senoidal Por ejemplo Yo desplazo Esta nota aquí Y escucho Por supuesto El hecho El hecho de Hacer Digamos Make notes Me modifica También La modulación De la voz Y se va a notar Más el efecto No es tan transparente Como si yo lo hago Desde las curvas Mano A mano Digamos En este caso El sacar Las notas Digamos Transformar Esas curvas En notas Se va a notar Más el efecto Pero El ajuste Digamos Que puede ser Más sencillo Puedo seleccionar Cuantas Digamos El número De notas Vale Desde Digamos Que esto es Que le estoy añadiendo Nuevamente Tolerancia Al plugin Le estoy diciendo Pues Sé más Digamos Analízame más El audio Para sacarme Realmente Más notas O menos notas Si consideramos Que queremos Una tolerancia Más alta En este caso En el 50% Suele sacarlo Bastante bien Pero hay veces Que nos pueden faltar Alguna Pues le decimos Sácame más notas Y ya está También Si en algún caso Tenemos una nota Que nos la saca Como una sola Y queremos dividir Solo esa Pues lo podemos hacer También con estas tijeras Podemos cortar Y ya tenemos Dividida en dos notas ¿De acuerdo? Bien La única herramienta Que nos explique Es esta Que es para Digamos Dibujar Esas notas Nosotros manualmente Imaginemos Que quiero Hacer Pues que Toda esta Este Este verso Sea la misma nota Pues lo hago así Y ya está Ya lo tendría ¿De acuerdo? Bien Hemos visto Ahora Que podemos Modificar Igual que antes Veíamos que podíamos Modificar el retune Desde que Sea más robótico A más natural Podemos hacerlo También nota por nota Podemos modificar También el vibrato Nota por nota Exactamente igual Que en el auto A todo Pero en este caso Nota por nota Y también La throat La formante Digamos Esa que habíamos visto La garganta Podemos hacerla también Nota por nota Esa modificación Aquí Tenemos una serie De Parámetros De selección ¿No? Donde tenemos Pues seleccionar todo Por supuesto De hecho voy a deshacer Voy a aprovechar Para deshacer Lo que había hecho En Studio One También lo puedo hacer Desde el teclado No en todas las DAW Se puede hacer Puedo cortar Digamos esto Si yo lo doy aquí Me corta todas las notas Que tenía Hechas Por si quiero Pegar esa corrección De afinación En otra parte Y también puedo No cortar Sino copiar Imaginaos que tenéis Pues una Un verso Que es exactamente La misma ejecución Melódica Ese verso Que en el siguiente Pues no tendríais Que ir corrigiendo Manualmente Todos los versos Sino que podréis Copiar esta corrección Que habéis hecho manualmente Y pegarla En el siguiente verso También para eso Está bien Esta es bastante útil Sería copiar desde aquí Y pegar Desde aquí ¿De acuerdo? Clear all Sería Pues Podemos borrar Todos los datos Es decir Partir de nuevo Como lo hicimos al principio O borrar Simplemente afinaciones Cambios de tiempo O ambas Cambios de afinación Y tiempo ¿De acuerdo? Aquí tenemos los botones De deshacer y rehacer Y aquí Nuts Que nos sirve Para modificar Digamos Unas comas La afinación Es decir Imaginaos que Y para esto Tengo que volver A las curvas ¿Vale? Porque esta El Nuts No funciona en notas Imaginaos que yo Pues quiero Esta nota Me la Me la está Colocando Pues aquí ¿No? En este Do Entonces quiero Desplazarla Pero únicamente Quiero desplazarla Unas comas ¿No? Pues selecciono esta nota Le doy a Nuts Y la puedo subir un poquito O bajar un poquito Es un ajuste muy fino ¿Vale? Pues también lo puedo hacer Desde ahí Y aquí Por último Tendríamos Los ajustes Para modificar En el tiempo ¿Vale? Para modificar esta ejecución En el tiempo Puedo seleccionar Esta herramienta Y coger Por ejemplo Esta Este verso ¿No? Y lo muevo De este punto Imaginaos que Pues debería de estar aquí ¿No? La entrada Pues cojo Y modifico Y la coloco Ahí esa entrada ¿Vale? Partiendo desde el punto Ya la tendría O puedo Voy a deshacer Puedo Seleccionar Un Un fragmento Por ejemplo Este verso Y dentro de ese fragmento Seleccionar otro Para variar ese Pero lo demás Dejarlo sin modificar Selecciono por ejemplo Esta primera palabra Por así decirlo Y Esa es la que voy a Desplazar ¿De acuerdo? Así lo tendría Tendríamos Desde desplazar Un punto De la De la ejecución O desplazar Un fragmento Pues también lo podemos hacer Por supuesto En todo momento El cursor nos va a decir Donde estamos El punto en el que estamos El pitch en el que estamos El objeto Etcétera Y Hasta aquí Digamos Que serían Todas las características De este Autoteam Pro Que como veis Tenemos un montón de ellas Y Bueno Por una parte Tenemos el modo auto Y el modo gráfico Cosas Carencias O digamos Mejoras Que yo introduciría Aparte de que Es una muy buena herramienta Nos va a permitir Hacer muchísimas cosas Yo ya sabéis Que para esta edición gráfica Normalmente Suelo utilizar Melodyne Porque la integración En Studio One Es muy buena Y precisamente Ahí es donde voy a Remarcar un poquito Alguna cosa Que mejoraría La integración Dentro de la DAO Del modo gráfico Me gustaría que yo Pudiese Digamos Desplazarme En el timeline Desde aquí Desde el modo gráfico Sin tener que ir En todo momento Desde hasta aquí Porque yo aquí Estoy viendo Imagínate Estoy corrigiendo Esta nota Y quiero Digamos Escucharla Una y otra vez Pues tendría que buscarla Desde aquí Y no puedo Hacer clic aquí Y que se me desplace La barra De transporte Pues eso es una cosa Que yo digamos Que mejoraría Otra cosa que mejoraría Sería también Por ejemplo El tracking Que pudiese ser Offline En algunas DAO Repito Ocurre Pero en otras Como por ejemplo Studio One No ocurre Y otra cosa más Que no sé si depende Exactamente de autotune O depende más De la DAO En cuestión Es Make notes Por ejemplo Make notes from MIDI Que yo podría Hacer Digamos Enviar un MIDI Aquí Para que esas notas Me las llevase La ejecución en audio Me las llevase exactamente A ese MIDI En voz Igual no tiene mucha aplicación Pero si por ejemplo Lo que tenemos Es un instrumento Monofónico O por ejemplo Un bajo Yo podría tener El bajo grabado en MIDI Y el bajo grabado Por ejemplo El MIDI de la maqueta Y el bajo grabado De la grabación Que estamos realizando Podría estar mandando Ese MIDI Al autotune Para que me realice La corrección De afinación Y de tiempo Exactamente como está En el MIDI Pero siempre con el feeling Del bajo grabado Real De forma real En este caso Bueno pues eso Digamos que Debería de ser O que autotune Sacase alguna herramienta Para poder realizar Ese envío Que en Studio One No se puede hacer Pero en algunas Como Logic Pro Si que se puede hacer Pues con alguna herramienta Como por ejemplo El Auto Key Puede enviar La tonalidad Al autotune Pues de alguna otra forma Que se pudiese enviar Ese MIDI También eso nos lo perdemos En el modo auto Cuando podemos realizar Esa configuración De la escala También desde un MIDI En este caso Bueno En Studio One Nos lo perdemos En Logic Pro En Logic Pro Se puede hacer Y creo que en Pro Tools También podemos hacerlo Así que nada Hasta aquí esta review Completa Del Autotune Pro Como veis Es una herramienta Bastante Bastante completa Y con mucho trasfondo Y que se puede realizar Muchas cosas Tanto partir De una aplicación De un efecto Bastante creativo A ser Bastante transparente Y bueno Pues es la Digamos Esta es la suite Más top De lo que están vendiendo Pero por supuesto Como os decía En el vídeo Del Autotune FX Se complementaría Es decir Este Autotune Pro No incluye La suite de efectos Del FX Plus Por lo tanto Si queréis algo más creativo Quizá el Autotune FX Plus Sea una opción Más adaptada A vuestras necesidades Así que nada Que espero que os haya servido Este vídeo Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dale a like Si no os ha gustado Dale a dislike Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de las novedades Que vaya viendo Aquí En este canal Así que lo dicho Un saludo para todos Y Chao